No sé si lo sabían, pero hoy, primero de agosto, es Día del Telefonista en México. Y como en mi familia tengo dos telefonistas, más cuñados y cuñadas y tías y tíos y tíos abuelos, un chorro de familia. ¿Telefonista? Ah, pues por eso hoy les voy a hacer una taquiza de comer para celebrarlos. Dejen, les muestro. Ay, perdón el dedazo. Mire, champiñones. ¡Uh, la, la! Frijolitos. ¡Mmm, mmm, mmm! Chicharrón prensado en salsa roja. Tiscada de carnes con pimiento morrón. Chicharrón de carnita en salsa mexicana. Papas con chorizo. Y para variar, lo que les gusta más, rajas de chile poblano. ¿Qué les parece, amigos? ¿Les parece bueno el menú para mi familia? Pues, vénganse a comer también ustedes. Los invito.